Solo estoy buscando una salida Sabonista, la planta de Violeta de los Alpes Violeta de los Alpes, exacto Que es la que tenemos por allá Es la que tenemos en unas jardineras Que tienen varios colores Qué lindos colores Esa es, digamos, la planta de estación Es de otoño-invierno Es una planta que puede estar perfectamente en el exterior A la sombra, a media sombra O también podemos tenerla Adentro de nuestras casas Pero siempre con buena luminosidad Cerca de una ventana, que tenga luz Digamos, que no tenerla Digamos, en un lugar oscuro y apagado Perfecto ¿Alguna propiedad especial? ¿Algún tipo de cuidado que hay que tener Con la Violeta de los Alpes? No, en realidad es una planta como bastante noble Entonces no requiere Aguanta la inclemencia del tiempo Claro, sí va a estar florecida en lo que es otoño-invierno Y ya después en septiembre queda la planta verde Sin floración Ah, bien Entonces es ideal para esta época Es el momento Arranca ahora en abril Y la vas a tener florecida hasta septiembre Me encanta Para ponerle un poquito de color Viste que es algo que por ahí se pierde Durante la estación de otoño Estamos acostumbrados a ver todas las ramas Todo pobre, todo gris Y por ahí ponerle un poquito de color al hogar Viene muy bien Vemos ahí que está en rojo En un color quizás más magenta La que veíamos con florcitas blancas ¿También es Violeta de los Alpes? Lo mismo, también Y también está presentada en unas macetas que son jardineras alargadas Ajá Porque por ahí muchas personas les gusta tenerlas así en jardineras O sea, por ejemplo, tenerlas en una ventana Claro Que sean más vistosas Tal cual Pero también perfectamente pueden estar trasplantadas en tierra Ah, bien O sea, la puedes tener en el jardín trasplantada sin problema ¿Cuánto puede llegar a crecer? Esto es... Y en realidad En realidad La planta en sí Te puede durar de un año al otro Pero, digamos, no aguanta mucho el calor Ah, bueno Entonces generalmente... Entonces marchita Se marchita Entonces, claro, si la tenés en tierra Como que ahí, por ahí no se da Si la tenías en maceta y nunca la trasplantaste Y la llevaste a un lugar de tu casa Puede volver a florecer al otro año sin problema Ah, bueno, perfecto Con respecto al agua ¿Qué necesita? Con respecto al agua Riego una vez cada tres días Bien Y con eso va a andar perfecta Perfecto Florecía full Y el resto, mira Hoy nos trajiste muchísimas Variedades ¿Qué tenemos por acá? ¿Por dónde empezamos? Hoy en realidad La idea era como Hablar un poco de todo lo que es plantas de interior Bien Que en sí El término, la categoría plantas de interior No existe como tal Bien Sino que todas las plantas Se suelen dar en climas tropicales O en áreas, digamos, que son naturaleza Claro Que aquí no se da Porque estamos en Mendoza Claro, es un desierto No, pero que nosotros perfectamente O sea, lo podemos adaptar a nuestros hogares Como plantas de interior justamente Porque va a tener por ahí las condiciones de temperatura Aguad Claro, calorcito Que digamos, acá en Mendoza O digamos, en la mayoría del mundo Se pueden adaptar perfectamente Genial Excelente Entonces, termino como tal así No existe Pero sí, las adaptamos Perfecto Y en realidad, acá lo que hemos traído Vamos a empezar de lo más resistente A lo más cuidadoso Ok, dale El que se la banca El más firme El firme La que se la banca La que se la banca es esta Que está acá Que se llama San Siberia Ah, mirá Preciosa Es esta acá Decorativa, te digo Muy estética Esta está buena También conocida como lengua de suegra Ah Bueno Áspera Áspera filosa Mucha gente que la consulta así Pincha Es una planta que se adapta tanto al exterior como al interior Porque también por ahí hay plantas que se dan para ambos amientos Bien Resiste temperaturas hasta 5 grados Es decir que bajas temperaturas las resiste Bien Y tiene muy poco riego Ah, bueno Ideal Ideal, tiene muy poco riego Generalmente en el verano es una vez cada 15 días Otoño una vez cada 20 Ah, bien Y en el invierno una vez al mes Ah, perfecto, perfecto Y el riego No hay que dedicarle mucho tiempo No hay que dedicarle nada Y perfectamente también puede estar en lugares pocos luminosos Perfecto No hace falta que tenga tanta luminosidad para seguir creciendo Muy bueno Por eso es como el comodín ideal que tenés que tener en tu casa Está buena Muy bien ¿Por cuál seguimos? ¿Qué más tenemos? Después hablemos de algo más resistente Puede ser el palo de agua Ajá O la cena masangiana Muy linda Esta es muy linda También planta interior En algunos ambientes o climas se da también para estar afuera Generalmente puede tener una altura bastante grande O sea, es bastante frondosa Para interior se adapta perfecto Y mientras más luz natural tenga, mejor Bien Bien, clarísimo Esa está buena Y también el río ahora en invierno es de una vez cada 15 días Y en verano a lo mejor es de una vez por semana Bien Para que vayan tomando nota del otro lado Palo de agua, Sofi Palo de agua Palo de agua hermoso Nombre convencional Muy bien Esta me gusta, por ejemplo Esta está muy buena Tiene como todas sus hojas caladas Ajá Me encanta Esto se llama filodendro peruviano Lo bueno que tiene Es que se va O sea, acá por ejemplo Está medio ramificada Y a medida que va creciendo Puede ser colgante Ajá Tiene sus hojas caladas Sí, necesitan más luminosidad Ajá Y no resiste ni temperaturas tan frías Ni tampoco tanta corriente de aire Ah, mirá Bien Entonces Para interior Ideal para tenerla en el interior Ideal para tenerla en el interior Excelente Y no, director No le agarró la piedra Claro, le agarró el granizo No, es así Es así Es una naturaleza Me encanta Es así ¿Cuál más tenemos? Después tenemos anturium Que está muy bueno Porque tiene como sus hojas acorazonadas Ajá Parecía a la cala Ajá Pensábamos que era una cala colorada Parecía De ignorancia Parecía a la cala No, es una planta muy linda Que tiene esta floración Que lo hace digamos más distintivo Sí Y es una planta que sí Esta es súper una planta interior Que tiene que tener una temperatura de 20 grados Es una planta digamos Mucho más tropical Entonces necesita de Por ahí espacios más húmedos Y O sea, no es imposible Pero bueno, tampoco es que Hay que dedicarle más cariño Claro, un poquito más de tiempo Que los demás Es el hijo mimado Sí, pero la verdad que nada Es muy linda ¿Vienen otros colores esta planta O el formato es así colorado? Sí, viene en blanca también Ajá Esa es una difembachia Bueno, tiene como hojas bien anchas Y ahí contrastan sus dos tipos de verde También, esta es una planta sí o sí de interior Para acá en Mendoza Digamos, no es una planta que puedes tenerla afuera Claramente si en el verano Quieres tenerla en el exterior Bajo techo Pero tiene que estar siempre a la sombra Bien, muy protegida O sea, no puede tener luz directa O sea, no puede tener sol directo Se queman las hojitas o no Y lo ideal es un riego como justo Digamos, de no exceder en agua Bien Y es un riego que también es bastante espaciado Claro O sea, una vez cada 15 días Y en invierno a lo mejor Una vez cada 25 días Aguanta Perfecto ¿Cuál de todas estas office la más solicitada? Por ejemplo La que más te piden La que más buscan de la pasoleta Bueno, la San Siberia sí ¿Esta chiquita que está acá? Sí No, no, esta de acá Ah, perdón La lengua de suegra Ah, la lengua de suegra Ahí está Esa también Palo de agua también lo piden mucho Y esta que es la que nos está faltando Se llama Esterlicia Es la conocida como flor de pájaro Ah, mirá Que tiene una flor naranja en forma de paga Sí, sí, sí Bueno ¿Y en qué época florece? La verdad es que está casi todo el año florecida Menos No va a tener creo una floración en junio o julio Es más, de hecho en el vivero había una florecida Le va a traer florecida Era muy grande para ser una hermana Que íbamos a estar en la jungla Directamente Y la piden mucho Porque también hay otra variedad de Esterlicia Que se llama Nicolai Y es una planta que puedes tenerla perfectamente afuera Trasplantada en tierra o en maceta Pleno sol Pero también la puedes tener adentro de tu casa Y se da sin ningún problema Me encanta Me encantó, clarísimo Así que es así Todas súper nobles Súper decorativas También vistosas Y está buenísimo Ponerle un poquito de color a la casa Sobre todo en estas épocas Donde mirás por la ventana Y el día pinta mal Viste que no te dan ni ganas de levantarte de la cama Pero mira Con una plantita ahí en tu habitación En tu living Seguramente Genere mucha vitalidad Sí, hermoso No, además que también vienen en sus diferentes tamaños Entonces Por ejemplo El palo de agua Viene en lo que puede ser una macetita de vaso 12 A lo que es ya una planta muchísimo más ramificada Claro O sea, digamos Todo tiene su proporción en el tamaño Me encanta ¿Cuál te gustó más, Luqui? ¿Cuál te quedás? Uy, todas ¿Vos sabés que me gusta mucho esta? Sí, te quedé La sofía está calada, me encantó Me parece súper original Yo me quedo o con la lengua de suedera Sí O con la violeta de los alpes también Con los colores La violeta también viene Es preciosa también Todas, todas son muy difíciles de elegir Bueno, nos tenemos que dar una vueltita ahí por la plaza Por supuesto Me encantó Y por supuesto Todos más que invitados A visitar sus redes sociales Donde van a encontrar, por supuesto Muchas más recomendaciones Tips Les pueden dejar cualquier consulta Que quieran Para un asesoramiento Para sus hogares ¿Cuál es tu plantita ideal para tener en la casa? Allí los chicos van a estar pendientes de sus mensajes Para poder contestárselos Gracias, Sofi Como siempre Un placer Un placer Un placer Con nosotros